Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video de compras El de junio Se disculpen la tardanza, pero he estado Pulo ocupada con la universidad y muchas personas saben También se me dañó la computadora Entonces, fue un proceso, no sé qué Ya tengo otra computadora Y por eso no podía subir videos Que yo tenía preparados para Esta ausencia que yo sabía que iba a tener Y bueno, ahora estoy grabando en la sala De mi casa, así que disculpen el ruido Porque aquí hay más ruido que en el cuarto Y bueno, ya vamos a empezar con las compras Y bueno, fui a Misha Para pasear Y realmente me llevé algodones porque Habían dicho que ya no venían por dos meses Una cosa así, y yo me había comprado Esos discos De maquillantes de chicos Que realmente los dejé en la casa de mi abuela Y costaron, ah, esos también los compré este mes Y me costaron como Veinte bolos, una vaina así Pero, la, perdón por la palabra Este, pero Ahora los dejé en casa de mi abuela Están por la mitad Y tengo acá los de Misha Mis adorados Que son cien unidades Y me costó diecisiete bolívares también Y este, por comprarme esto Me regaló Vanessa Que es la chica que Que yo siempre le compro en el Lido Me regaló este bolsito Este neceser De Misha Súper, súper bonito Y es súper amplio Aquí llevo las cosas Que siempre debo llevar en el bolso Tiene acá dos compartimientos Y eso Ah, bueno Aquí están algunos de los algodoncitos De chicos Que siempre llevo algodoncitos Y es por si acaso No lo casa Y muchas gracias Bueno, y esto Me encanta este bolsito Y bueno, Katherine De, creo que algunas chicas Las deben conocer De Express Your Beauty Mua Si no la conocen Aquí les dejo el link A su canal Para que se suscriban Y la vean Es una chica venezolana Que vive en Orlando Y este Ella se ofreció En darnos unos regalitos Muy linda ella Nos regaló cositas A Irma A Rebeca Y a Denise O Dennis O Ese nombre Y bueno A mi me dio Este Packaging De MAC De un cuarteto Vacío Sabes Me gusta Para yo colocar Cuando yo me vaya A comprar Mis sombras MAC Salen más barato Las de Palm Que las Las de Godet Pues A las que tienen El tarrito Entonces Obviamente Me las compro Y ya tengo Donde colocarlas Esto por acá También Este De El Element De acá Que este Tiene un Mega Hiper Espejo Acá Y también Es igual Al de MAC Realmente Le caben Hasta las mismas Sombras Así que ya puedo Poner O voy a comprar Ocho sombras De MAC Este Y también Me regaló Esta sondita De acá Que la voy a quitar Esta de acá Que es El tono Mocha Tono Mocha Que es Este Marrón De acá Es Súper Súper Lindo Tiene De como Hacia el rojizo No sé A mi me gustó Bastante Este El Y es Súper Pigmentado También me regaló Esta paleta De Stee Lauder En el 06 Trufflet Esta se abre Así Tiene un espejito Acá Y estas son Las otras Son unos tonos Neutros Bastante bonitos Les voy a hacer Unos swatch Este es El dorado Este es El marrón Este es El tono crema Y Este es El verde Les voy a poner Acá en la mano Esto es de acá El verde El dorado El marrón Y el tono crema Uff Ya me manché Las manos Ya me manché Las manos Este De verdad Que muchas gracias Esta paleta Me encanta Estaba utilizando Mucho el dorado Y el marrón Con este También me hice El dorado Que hice para este look Que ya lo verán Ya lo verán También me regaló Este primer De L El lip primer En el tono Cher Que este primer Como ustedes sabrán Lo uso a diario Para mi Rutina a diario Yo tenía una Pero ahora Tengo dos Así que sin cabo Ya tengo dos También este Delineador líquido De Prestige El tono morado A mi me encanta El morado Es este de acá Pero de verdad No me daba chance De probarlo Así que no No sé qué tal sea Pero me encanta Me encanta Me encanta El color También me regaló Esta brochita De L Que me encanta Es súper Súper buena Súper gordita Que es la El shadow brush Professional de L También me dio Este Dúo de L En sombras en crema En el tono On Winter Winter Picker Pecan No sé Este de acá Que me encanta Me encanta Me encanta Este es el tono Marrón Y este es como El tono Clarito Que es como Un salmóncito Muy muy leve Me encantan O sea Me encantaron Los colores De verdad Que Maravillada Y Huele como a Como a cera Los Crayones de cera Cuando Estaban preescolar Pero de verdad Que me gustan Aunque hacen un poquito De pliegue Me gustan Igual Igual Por último Me regaló Estas Pestañas Estas uñas postizas De Eye Press Moradas Me encanta el color Me encanta el morado Pero no me las puedo poner Porque son Muy pequeñas Son extrañas O sea A mi me quedan Muy pequeñas Aparte que yo uso Las uñas largas Me las tendría que cortar Justico Les voy a mostrar Una Mostrar Esta Esta uña De acá Entonces Me la coloco Y Miren como queda O sea Me tengo que cortar La uña super Y me quedan grandes No se si se puede ver Ya después Les hago un zoom De verdad Que no las No las puedo usar Por eso Voy a ver A quien No se A quien les sirve De verdad Que que chimbo Porque me gusta Y bueno Catherine De verdad Que muchas gracias Por estos regalos No tuviste por qué hacerlo Este Te quiero mucho Y este De verdad Que muchas gracias Fue un gran Gran detalle Y toda la Super super Cheva Bueno Este mi mejor amiga Se fue a Turquía 15 días Entonces me trajo Cositas Y ay que linda Fabi A todo el mundo la quiere Me trajo Estas sombras De flor mar Estas de acá Estas sombras individuales La primera Es esta Fucsia O Sata Que tiene un subtono Azul Super bonito Se los voy a mostrar Esta de acá Pigmenta Uff Arrechísimo Pues Es el tono Son las Metallic Eyeshadow Y es el tono A008 Es esta de acá También Esta de acá Que es La A001 Que es un plateado Pigmenta Muchísimo Esta de acá Tal vez Son un poco Polvorientas Pero Pigmenta Muchísimo De verdad Y esta Que es la A006 Que es un azul Marino Que me encanta Me encanta Este tal vez Es un poco Más Más grueso Como más Más Polvoriento Pero de verdad Que siguen siendo Muy pigmentadas Aunque no las Podía utilizar Pero ya pronto Les contaré También de Flor Mar Me regaló Esta pintura De uña Que es La Super Shine Shine Hot And Hot And Hot Es la 50 El tono 50 Y es Este de acá Super Super Lindo Y Esta de acá Que es La 393 Que es esta Que tiene mucho Glitter Que me encanta Me encanta Todo me encanta De esta marca Turca Alin Avien Alix Avien Me regaló Esta pintura Que es Del tono 172 Este tono Azul Super bonito Y también De esa misma Marca Alix Avien Me regaló Estos Delineadores Super Super Bellos De mis dos Colores favoritos Ah Este tono De acá Este es El tono Morado Corren muy bien Son bastante Cremosos Y Este de acá Que es El 303 Que este es Un poco Más seco Pero el color Sigue siendo Muy Muy bonito Que es este tono Acá Gracias Fabi Te quiero mucho Y este Cuando ella Regresó De viaje Fuimos A A pasear Y eso Entonces empezamos A comprar Tonterías Y en tonterías Se me fue Un poco De dinero Bueno Ni tanto Me compré Este Esmalte Que tiene Como escarchita Aquí se puede ver Que no tiene Si tiene marca Perdón Es B1 Profesional Y es El El 48 Este También me compré Un kit Bueno Tenía otra cosa Más 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 Pero realmente No me acuerdo Qué era Y creo Que lo perdí Esto me costó 10 bolívares De unos chinos Era una Una Lima Para llevar Así Para guindar En la En el llavero Una pinza De cejas Tiene Tiene Con su Estuchito Y La razón Por que me compré Este kit Que fue Este cosito Que tiene Mi novio Para sacarse Los puntos Negros Pero yo no Tenía una Cosa De estas Y Bueno Es como Un circulito Donde tú Te das Para estriparte Y Una Pudita Para Hincharte El granito También me compré Esto ya está Sucio Esta bandita Que es para Colocársela Acá Así Pero tapándose Para colocarse Todo el pelo Hacia atrás Para cuando vaya A maquillar A alguien Este No le molesten Y le coloque Un citillo Que le puede Aprender También Compré Este cosito Para La acetona Que tú Aprietas Aquí Y sale la acetona Y esta acetona Es esta que está aquí Que también la compré Este mes Que es de Palmy La que sin acetona La La moradita Y he notado La diferencia Si la he podido Notar Este es mucho más hidratante Y me gustó bastante Este me costó Como 15 bolívares Algo así Normal Lo que cuesta En estos cosos Ah se me olvidó Decir los precios Perdón Esta Este esmalte Me costó 8 bolívares Esto me costó 12 bolívares Y este bicho Me costó 15 bolívares Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Ah también compré Un difusor O un spray Para tener agua Y tenerlo en el maritín Y mojar pinceles Y todo eso Las manos O aquellas cosas Pero la dejé en casa Mi abuela Ese me costó 6 bolívares Así que no se los voy a poder Mostrar por eso Pero espero que les haya gustado El video Este Les mando un beso gigante Y comentenme aquí abajo Cuáles fueron sus compras del mes Y este Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Chao